Aquí estamos en Buño Buscando para comer Las 3 de la tarde A ver si encontramos algo Porque estamos desfallecidos El NGM Muerte en carretera Ahí se ve Casa Elías A ver si podemos comer ahí Vamos chicos Está chapao Al siguiente Ah, es un supermercado Bueno, a ver ¿Qué tal?